Dicen que al morir ves pasar toda tu vida ante tus ojos, a cámara lenta o a toda hostia. Yo no sé si eso será cierto o no, pero sin duda es lo que he sentido esta mañana en la consulta del Dr. John. Aurora, apoya su mano sobre las mías como siempre que algo va mal. No necesito que siga, sé que enfermedad tengo, lo sé, la he vivido y sé perfectamente lo que va a ocurrir ahora. Me voy a morir, afirmo fría como un témpano de hielo. Por favor, no digas eso, John. Respondo nerviosa, ahora sí, nudo en la boca del estómago, náuseas, me quiero morir. No, no, nada de eso, quiero que sea una broma, esto no puede ser real. Paula, ¿qué pasa? Dulcimia, que yo digo. Como quieras, como más te guste, buenas tardes. Buenas tardes. No le han dado buenas noticias, ¿no? No le han dado muy buenas noticias, no. Vaya, le han dicho esas cosas que todos pensamos que se la dicen a los demás, pero que un día, pues puede ocurrir que se la dicen a uno, que le quedan poco de día, ¿no? ¿A partir de ahí? La historia es una chica, ¿no? Que hasta el momento tiene la vida idílica, vive en una casa de madera en la playa, es artista y de repente un día le dicen que tiene una enfermedad genética que tenía su madre, con lo cual ella sabe a lo que se atiende, ¿no? Lo que va a pasar. Y, bueno, esto sale en la sinopsis, no estoy adelantando nada. El mismo día que descubrí la enfermedad, descubrí que su chico le está siendo infiel. Entonces es como un clic en su cerebro de, o sea, me queda un poco tiempo de vida, mi pareja ya no puede ser más mi pareja y es el clic este de qué hago ahora con mi vida, ¿no? Y en este caso ella en vez de hundirse es como que es un canto a la esperanza, ¿no? A vivir la vida como si fuera el último día aprovechando el momento. Y cambia todo, toda su manera de ver el mundo, de sentirlo y de relacionarse con la gente que le rodea. ¿Ese es el día que a uno lo mira el océano a los ojos? No, el título es un poco una metáfora que dentro se explica. En todos mis libros, en la novela anterior y en esta, dentro hay un capítulo en el cual explico lo que significa. Es una metáfora. Y en este caso está relacionado con las ballenas y el océano. Pues sí que es un libro que mira el mar. Esta chica tiene ese magnífico estudio, pues ella es pintora y un día le cambia la existencia. Eso ocurre pues cada vez más, ¿no? Cuando llega ese momento, ¿cuál es el argumento o el hierro, aunque sea candente, al que mejor nos podemos agarrar? Yo creo que el carpe díam, típico de vivir el momento, porque hay una frase que siempre digo y es que nos creemos que somos como invencibles y eternos, ¿no? En realidad, Aurora, el personaje, descubre que va a morir, pero se da cuenta de que antes de saber que estaba enferma, también iba a morir. Habló del amor como un analgésico para, por lo menos, sobrellevar mejor esos momentos en los que uno se enfrenta con el final, así de una forma un poco más cercana. Pero los sentimientos no es algo a lo que nos enseñen a manejar, a gestionar los sentimientos, sobre todo en esta sociedad de consumo que tenemos. Yo, por ejemplo, que me considero una persona muy intensa, para bien y para mal, ¿eh? Cuando estoy feliz, estoy muy feliz, y cuando estoy triste, estoy muy triste. Yo los grises como que me los olvidé. Entonces, en la novela trata mucho de esto, ¿no? De vivir intensamente las emociones, de no cortarnos ante los miedos o los problemas que puedan venir. Pero eso es donde se aprende. Es que eso nos aprende. No lo enseña en ningún lado, ¿no? No, yo creo que esto es genético, ¿no? Hay gente que gestiona muy bien las cosas y hay gente que se hunde. Bueno, la historia de Aurora, de alguna forma, aunque parezca al principio que es un shock, que es un palo que le dan a uno, tiene también su trasfondo esperanzador. Porque a ella, al fin y al cabo, le dicen esto, que es un punto y aparte definitivo en su villa, pero de alguna forma ella sabe, digamos que sacar, no sé si un provecho, pero sí un beneficio. Sí, ella rompe con todo, o sea, todos sus planes, ¿no? Es como, yo creo que empieza a vivir, cuando le dicen que se muere, ella empieza a vivir. Y tiene la suerte de conocer al protagonista, que además él es guardamarino, entonces guardajano marino, nada con ballenas, entonces se la lleva al mar, nada en alta mar, desnudos con ballenas. Entonces ella es como que, ostras, la vida es más de lo que yo creía, ¿no? Hay más cosas, no soy la uno, no soy el ciento del universo, ¿no? Y descubre el mundo de las ballenas y del océano. Y como los humanos, perdón, y como los humanos nos estamos cargando el planeta con la contaminación y demás. Y se da cuenta a ella de que todo lo que creía tan importante, que era ella, ella y ella, hay más que tener consecuencias en sus actos. Sí, digamos a nuestros oyentes que, pues ella, que por uno recibe dos palos, ¿no? Porque por un lado se entera de que su salud anda más, pero también se entera de que su amor, pues tampoco anda muy bien, pero aparece un chico nuevo con el que entra en contacto con la naturaleza, que también es sanadora en estos casos, ¿no? Es que es la combinación perfecta, ¿no? O sea, amor-naturaleza, una cabaña en el bosque y perfecto. No sé, para mí es así. Y entonces, ¿por qué somos nosotros tan irracionales no con el amor, sino con la naturaleza? Porque con el amor hay que ser un poquito irracional. Yo creo que porque estamos desconectados, porque ya no vivimos en la naturaleza. O sea, la gente que vive en la ciudad no la valora. Yo creo que estamos desconectados. Y mis novelas son siempre como un llamamiento a reconectar. La anterior era El día que sueñes con flores salvajes. En esta ocasión te enfrentas al océano, que dentro de la naturaleza es como uno de los padres, ¿no? Sí. Es de lo más potente, ¿no? Mira que a mí el océano me aterra. O sea, yo la idea de tener que tirarme en alta mar, que es lo que hace la protagonista, ¿no? Para mí es terrible. O sea, a mí me da mucho miedo. Pero siento que debe ser súper liberador, ¿no? Y es lo que necesitaba la protagonista. Que por cierto podemos recomendar al personal que vea el book trailer. Sí, es verdad. Porque la verdad que apunta mucho a esta historia. Estamos hablando de una historia de amor. Sí, sí, totalmente. No vamos a decir si tiene que final feliz. No vamos a decir si tiene que final feliz. Pero sí que se disfruta del amor, ¿no? Sí, a ver, es muy intensa la relación. Porque, claro, ella no sabe cuándo, pero sabe o cree que se muere. Entonces ella, cada día es un regalo o un miedo a que llegue ese final, ¿no? Entonces, sí, es una historia de amor y además con un final muy intenso. Que no voy a decirte mal. Pues Roca Editorial ha publicado esta segunda novela de Paula Calasán, a la que pueden conocer también en redes sociales por Dulcinea, El día que el océano te mire a los ojos. Que muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y enhorabuena. Muchas gracias.